...estar nuevamente en fábrica de campeones. Vamos a ir a lo medular. Dura sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la Liga Nacional de Básquetbol para el técnico de Los Leones, Claudio Jorquera. Siete partidos de suspensión, una multa de un millón de pesos a pagar. Es la sanción que le ha impuesto el Tribunal de Disciplina de la Liga Nacional de Básquetbol en su sentencia número 26. Y vamos a tomar contacto de inmediato con Renato Galvez. El presidente del Tribunal de Disciplina de la Liga Nacional de Básquetbol. ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Mauricio Triviño te habla. Hola, buenas tardes, Mauricio. Muy bien. ¿Y tú? Bien, acá estamos con lo que ha sido quizás la noticia del día para el baloncesto chileno y esta sanción de siete partidos y una multa de un millón de pesos para el director técnico de Los Leones de Quilpue, Claudio Jorquera, luego de los epítetos con los cuales se refirió a su par de Valdivia, Juan Manuel Córdoba. Así es. Efectivamente, esa fue la decisión que tomó el Tribunal de Disciplina. Tal como usted lo menciona, es la sanción de una multa de un millón de pesos y la suspensión de siete partidos. Renato, ¿en qué se basó el Tribunal de Disciplina para, digamos, sancionar de esta forma a Claudio Jorquera? Sí, el Tribunal tomó a la vista distintas imágenes que se emitieron por televisión a través del canal CDO, donde claramente nosotros pudimos, como Tribunal, apreciar los insultos y la agresión verbal que estaba en contra del senador Córdoba y también durante el último segundo del partido. Y además, también, respecto a la entrevista que existió con Radio ADN, donde se le solicita, en el fondo, que ratifique o que vuelva a repetir los vistos que había mencionado y vuelve a ratificar lo que ya había hecho también durante el partido, que son los víritus que usted ya haya sido una alusión. Renato, ¿hubo posibilidad de descargos o realizó descargos Claudio Jorquera o la institución, el Club Colegio Leones de Quilpue? Sí, el Tribunal siempre ha dado la posibilidad de que se realicen descargos sin perjuicio de que el Tribunal está facultado también para resolver sin la asistencia de estos. Al respecto, el Tribunal otorga un plazo para realizar normalmente los descargos y nosotros, en el momento de dictar esta sentencia, no habíamos recibido los descargos por parte de ellos. Por lo tanto, se procedió a resolver sin tener en consideración los descargos que actualmente pudieron haber realizado. Hubo una carta pública que, digamos, que publicó Leones de Quilpue el día de ayer y esta me parece que no llegó entonces al Tribunal de Disciplina. El Tribunal, en el momento de resolver, no tenía esos antecedentes presentados por parte del Club y por eso se tomó la decisión de resolver sin tener oficialmente los descargos sin perjuicio de que, tal como usted menciona, se habría hecho una declaración, una declaración pública, pero como se está establecido en el procedimiento, el Tribunal tiene que resolver conforme a las pruebas que se hacen llegar al Tribunal, no respecto a las declaraciones públicas que se realizan. Ahora, hay una sanción, la sentencia, mejor dicho, número 26, la de siete partidos y la multa de un millón de pesos, pero esa sanción aún no está ejecutoriada, me imagino, porque tienen un plazo también para apelar a esta sanción, Claudio Corquera y Leones de Quilpue. Sí, efectivamente. El recurso que está establecido no es el de apelación, como muchos malamente le llaman, sino que es un recurso de reconsideración y de estos recursos pueden ser presentados con la parte que solicita la reconsideración en un plazo de 24 horas. Es importante señalar que, además, este plazo de 24 horas es un plazo de horas hábiles, por lo tanto, como el día de mañana es feriado, ellos estarían en el fondo con un plazo que correría hasta el día jueves para efectos de presentar una reconsideración ante el Tribunal. De presentar esta reconsideración al Tribunal de Disciplina Leones de Quilpue o Claudio Jorquera, esto llegaría el día jueves, ¿y cuándo se reunirían ustedes para ver esta reconsideración? Recibiendo la reconsideración o no, el Tribunal sesionaría de manera extraordinaria para efectos de resolver esta reconsideración, pero no sabemos si se va a presentar o no sin prejuicio de que el plazo de ese día jueves, por lo tanto, si al día jueves el Tribunal recibe la reconsideración, probablemente se haga una sesión extraordinaria para efectos de resolverla. ¿Que la realizarían ese mismo día jueves? Exactamente. Perfecto. ¿La reconsideración conlleva, a lo mejor, digamos, una rebaja en la suspensión y en la multa? ¿O incluso podría, no sé, una reconsideración podría dejar sin efecto una sentencia o no? Lo que ocurre es que en la reconsideración, básicamente, nosotros no nos podemos anticipar a lo que el afectado va a solicitar al Tribunal. En el fondo sería como anticipar o dar luces de lo que podrían ellos actualmente hacer y por eso, como Tribunal, nos tendríamos, en el fondo, a realizar una declaración al respecto. Sin prejuicio de que, claramente, como lo que dispone el recurso de reconsideración, es perseguir esos efectos, en el fondo. Por lo tanto, claramente, la declaración que presenten una reconsideración, me imagino que irán a solicitar la rebaja o de la multa o la suspensión de los partidos, pero no me puedo anteponer a lo que ellos van a solicitar. Pero me imagino que irán, pero me imagino que irán en el fondo buscando ese efecto. Sí, perfecto. Es entendible. Y por algo te decía que hiciéramos un poco de ficción en ese sentido. ¿Cuál es el plazo de horas hábiles para el cual vence, justamente, el presentar la reconsideración? El plazo de 24 horas. Y esto estaría venciendo, recordemos que mañana es feriado, ustedes... Sí, estaría el día jueves, a partir de la hora en que ellos fueron notificados de la sentencia por parte del tribunal. ¿Y la notificación a qué hora fue, más o menos? De rondar cerca de las 5 de la tarde, probablemente, porque el tribunal estacionó a las 16 horas. O sea, ¿tienen plazo hasta el jueves, a las 17 horas, como para presentar la reconsideración? Así es. Perfecto. Lo que te quería consultar, Renato, digamos lo último, porque tenemos información de que Leones de Quilpue contrató un nuevo técnico. Y me parece, no sé si estás al tanto, me parece que hubo un cambio en la liga respecto a las sanciones, justamente, que se sancionan... No, me estoy escuchando bien. A ver, ¿me escuchas ahí? Sí, ahora sí. Ya. Que hubo un cambio en la liga respecto a las sanciones, que las sanciones son al cargo. Me parece que hubo un cambio para esta temporada. Y que, en el fondo, el cargo que recibe la sanción es el cargo de técnico. ¿Ya? O sea, si Leones contratara a otro técnico, como es la noticia, la información que nos llegó también, ¿se podría presentar a ese técnico o es el cargo el que está suspendido? Respecto a eso, como no teníamos esos antecedentes como tribunal, sin prejuicio de que eso el tribunal lo va a analizar perfecto de verse que efectivamente la sanción es respecto al cargo o respecto a la persona. Porque, en el fondo, la idea del tribunal es que las sentencias tengan la eficacia y la pertinencia para las cuales se están dictando y no que se busquen formas de eludir lo que está sentenciando el tribunal. Te lo preguntaba justamente porque hasta hace una temporada atrás, al menos, si se castigaba a un extranjero, digamos, ese extranjero era finiquitado por el club, traían otro extranjero y se presentaban con tres extranjeros en el fondo. O sea, como que no había un castigo. Exactamente. Estoy al tanto de lo que usted me menciona al respecto. Y eso es lo que siempre el tribunal ha tratado de manifestar a través de su sentencia. Porque, lamentablemente, hay una mala apreciación de la sentencia o de las resoluciones del tribunal y siempre se busca la forma de eludir, en el fondo, lo que se está resolviendo. En basalismo, por ejemplo, que a veces se sancionaba porque no había un juez extranjero, lo cambiaban por otro, o apelan a que la sanción no es contra la persona, sino que es contra el cargo. Entonces, obviamente, la idea es que el tribunal, para efectos de resolver, sea lo más claro posible. Para efectos de que no quede lugar a interpretación de cómo se debe cumplir con la sentencia. Perfecto, Renato. Te queremos agradecer la gentileza que has tenido con CDO y, por supuesto, de aclarar todo lo que ha sucedido con esta sanción a Claudio Jorquera, el técnico de Leonesa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias.